Ayúdame, ayúdate, porque ya se está haciendo tarde. Ay, mira amigo, yo no quiero, ay, vete solo en la calle. Amigo, mira, yo te digo, ay, déjame ayudarte. Ayúdame, 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 porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame, 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 porque ya se está haciendo tarde. Ay, mira yo, ay, te lo digo, mira, déjame ayudarte. Ay, yo no quiero, mira, vete, ay, solo mira en la calle. Ayúdame, ayúdame, porque ya se está haciendo tarde. Ayúdame, 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 porque ya se está haciendo tarde. Ay, mira, ay, que yo te digo, ay, déjame ayudar. Ay, ayúdame, 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 porque ya se está haciendo tarde. Ay, oye, negro, ay, yo te dije, ay, déjame ayudarte. Ay, mira, negro, ay, yo te digo, ay, déjame ayudarte. Ay, mira, ay, mira, porque ya se está haciendo tarde. Ay, ay, ayúdame, 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 porque ya se está haciendo tarde. Nerecita cuidao con los jurados, de boca chica con los jurados. Nerecita cuidao con los jurados, de boca chica, mamá, con los jurados. Nerecita cuidao con los jurados. Ay, tante envidia, mamá, con los jurados. Nerecita cuidao con los jurados. Ay, mira, mira, mamá con los jurados. Nerecita cuidao con los jurados. Hay tanta envidia mamá con la bomba Terecita cuida con los jurados Oye mira chica, chica, rubulado Terecita cuida con los jurados Hay vos sinceros mamá con la bomba Terecita cuida con los jurados Hay tanta envidia mamá con la bomba Terecita cuida con los jurados 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 Con los jurados mamá de boca chica Terecita cuida con los jurados Con los jurados mamá con los jurados Terecita cuida con los jurados Terecita cuida con los jurados Terecita cuida con los jurados